El 29 de enero de 8 de la mañana a 12, mediodía, en el Complejo Cultural en San Isidro del General, será la séptima campaña de donación de sangre. Es una bendición aquí, don Alejandro y otro grupo de personas han sido promotores de este evento y es la séptima vez que tenemos esta campaña. Ahora para diciembre todos los hospitales nacionales se encargaron de pedir sangre y hubo muchos donantes, en el caso de Pérez Celedón entiendo que hubo bastantes donantes, pero eso es para todo el país, la sangre nunca va a sobrar, siempre hace falta, constantemente hay accidentes, constantemente hay gente que tiene que someterse a cirugías de emergencia, que no tienen donantes, así que es necesario que las personas vengan a donar todo lo más que se pueda. Si usted quiere unirse a la campaña tiene que tomar en cuenta los siguientes aspectos, portar cédula de identidad, extranjeros con cédula de residencia también pueden acercarse a donar, un peso superior a los 50 kilos, tener entre 18 y 60 años, buenas condiciones de salud, haber tenido un desayuno ligero, por ejemplo café o té negro, frutas, jugos, pan o galletas sin mantequilla, no ingerir alimentos grasosos como leche, huevos, queso, natilla, entre otros, y tomar bastante líquido previo a la donación. Pérez Celedón es uno de los cantones donde más donantes se reciben en todo el país y esperan que en esta ocasión lleguen aún más personas. La gente tiene que llegar primero con un desayuno muy liviano, un tecito, un café, unas galletitas, algo así, nada, que contenga huevos, ni embutidos, ni queso, tiene que ser muy liviano, después de que done la sangre le podemos dar un refrigerio ahí nosotros, y los que toman aspirina se les pide que dejen tres días de tomarlo, y después ahí los médicos le harán una entrevista en cada caso para determinar si la persona puede ser donante o no, porque se cuida mucho el control de calidad que se necesita para este caso. Por ello, los funcionarios del Banco Nacional de Sangre se trasladarán desde la capital para recibir a todas las personas quienes deseen donar. Todas las personas quienes quieran donar este líquido tan vital pueden acercarse. Recuerde que donar cabello y sangre son un acto de amor. Y vamos a estar brindando apoyo, incluso muchos de nuestros compañeros ya están preparados para ser donantes también, todos los que puedan, van a ser donantes. O sea, la municipalidad va a dar un grupo, entonces. Sí, también, vamos a llevar compañeros nuestros que van a ser donantes, y vamos a tener gente dando asistencia ahí en el complejo y dando asistencia en el parque para el corte de cabello también. Según la información del Banco Nacional de Sangre, quienes donan pueden hacerlo hasta cuatro veces al año. En cada donación se beneficia a cuatro personas. ¡Suscríbete al canal!